MULVI Hola tiburones, ella es Gaby y yo soy Luis G y somos fundadores de MULVI. ¿Alguna vez han pensado que pasan una tercera parte de sus vidas acostados en una funda de almohada? ¿Por qué no elegir una que haga algo por ustedes? En MULVI creemos que despertarte sintiéndote bien puede embellecer el resto de tu día. Es por eso que hemos aprovechado los beneficios de la seda para ofrecer experiencias al dormir que van mucho más allá del descanso. La seda tiene un entramado textil tan estrecho y suave que no es absorbente, por lo que tiene muchos beneficios. Ayuda a prevenir arrugas y signos de envejecimiento. No remueve tus cremas ni tratamientos faciales ni los tratamientos en el pelo mientras duermes. Es antibacteriana, libre de ácaros y polergénica. Tiene propiedades de termorregulación por las que se mantienen calientitas cuando hace frío y frescas cuando hace calor. Nuestros productos de seda para dormir incluyen antifases, turbantes para el pelo, scrunchies y fundas de almohada en una gama de 13 colores. Somos una tienda en línea. En el año 2022 vendimos 90 mil pesos. En el año 2023 vendimos 600 mil pesos. En el primer trimestre del 2024 vamos un 200% arriba en ventas contra el primer trimestre del 2023. Y proyectamos vender a finales de este año un millón de pesos. Nuestro margen bruto es del 60% y nuestro margen neto es del 44%. Pedimos 350 mil pesos por el 17.5% de la empresa. Muchas gracias, tiburones. ¿Quién se quiere unir a Mulby? A ver, ¿la tela la traen de China o...? Sí, de China. ¿La seda...? ¿La funda la producen acá? No. ¿También la traen de China? Todo lo traemos de China. Todo lo traemos de China. La seda de mejor calidad se llama de morera y también este grosor y así solamente la producen allá. ¿Alguien más trae fundas de seda? Somos la única marca en México especializada en productos de seda para dormir. No hemos encontrado hasta ahorita otra. Pero a ver, esto es bien importante. ¿Estás especializada en productos de seda o en fundas de seda? En productos de seda para dormir. También tenemos antifases, turbantes. O sea, ¿tienen sábanas? No, sábanas no, porque este es un producto de belleza. Entonces los beneficios son para la cara y para el pelo. Todos los beneficios, todo lo que dijiste, están comprobables. Sí, pues son propiedades que tiene la seda. O sea, como es un entramado tan, tan, tan cerrado, lo recomiendan muchos dermatólogos. Son más limpias también, ¿no? Sí, son mucho más limpias porque no absorben ácaros. También son más difíciles de limpiar. Sí tienen como cuidados especiales para que te duren mucho tiempo, pero sí es una seda resistente, no es como la seda de la ropa. El cuidado diferente contra a lo mejor una funda de almohada de algodón es que usas un detergente para delicados o un detergente para bebés, que es la única diferencia. Luis G. Gaby, este tipo de productos son muy copiables. Especialmente si vienen de China. Claro. ¿Qué creen ustedes que es lo que los hace diferente? ¿Cuál es su diferenciador? Le apostamos mucho a la marca, que eso es más difícil de replicar. Y todo el tiempo le hemos apostado también muchísimo al servicio, que también es algo más difícil. Patíqueme la marca. ¿Qué hacen para que la marca destaque, llame la atención? Aparte del diseño, ¿qué están haciendo diferente? Bueno, nuestro contenido principal en redes es explicarle a la gente los beneficios que tiene dormir en seda. La verdad es que nuestra imagen es una imagen que representa suavidad, descanso, calma. Me encantó. Está super cool. Ocupa muy poco espacio. No estás transportando aire. Está muy eficiente. ¿Cuántas unidades han vendido y cómo la han transportado? Hemos vendido cerca de mil, creo que un poco más de mil unidades. Ajá. Las transportamos, o sea, ¿cómo las traemos? Sí. Es por avión. ¿Por avión? ¿Por el poco espacio? ¿Por courier, por paquetería? Sí, porque como no ocupan mucho espacio, todavía no hemos hecho pedidos tan grandes. Y entonces haces el pedido, te compran 10 fundas y vas y pides 10 fundas. No, no, no. Nosotros planeamos más o menos un inventario considerable y nuestro fabricante desde allá no lo manda por avión. Buena. Ok. Y nosotros vendemos en línea, o sea, una solita y la mandamos por paquetería. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $1,499. Al público. $1,490. $1,499. Lo venden a $1,499 y ¿cuánto te cuesta cada unidad? Cuesta $600 ya con todo y empaque. Ok. Es un producto caro. Es un lujo alcanzable, nosotros le llamamos. Así lo llamamos nosotros. Creo que dijeron margen bruto 60, margen neto 44. Ajá. ¿No? Esos 16 puntos, ¿qué es? Publicidad en línea. Ajá. Regalamos envío gratis, muchas veces ese costo nosotros lo cubrimos. Alguna promoción que tengamos, por ejemplo, en Día de las Madres hacemos descuentos. Tu costa de adquisición es de $215. $215. Está incluido para llegar al margen neto y ya está puesto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque a veces también hemos hecho campañas de fotos y así eso también. Yo quiero decirles que la verdad es que veo muy saludable su negocio, lo están haciendo muy bien. Apostaría por ustedes nada más de verlos sonreír. Gracias. Sin embargo, también quiero ser responsable con lo que ustedes vinieron a pedir. Ustedes dijeron muy puntualmente, queremos un tiburón que nos ayude a entrar a otros canales de venta. Creo que yo no soy ese tiburón. No es una industria ni un tipo de producto que a mí en lo particular diga, sí, ya sé dónde y qué tenemos que hacer. Y por esas razones, yo estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Yo quiero irme a hacer negocios con ustedes. Me encantaría, pero no en esta rama porque no lo entiendo. Yo quisiera estar en contacto con ustedes para ver qué otras cosas podemos hacer. Y este sueño que tienen de hacer esta gran empresa, es aportar mi granito de arena. Yo desafortunadamente en este emprendimiento estoy fuera, pero me encantaría seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo único es que yo no sé, el tamaño de mercado se me hace chiquito de esto. Y no sé, entonces luego, ¿cómo te sales de este negocio si eres inversión? ¿Cuál es la salida de este negocio? ¿A quién se lo vendemos luego? O sea, si ya no lo queremos hacer. No, ustedes sí, pero yo ya llevo cinco años con mi dinero ahí metido y luego ¿a quién se lo vende? ¿A nosotros? Nosotros te lo recompramos. Sí. Sí puedes hacer una. Eso sí nos gustaría, de hecho. Le vemos el futuro y con muchísimo gusto. Muy buena respuesta. Que es nuestro plan de vida. Sí, y eso es justo lo que también queremos hacer por eso. Ay, qué lindos están ustedes. Gracias. Sí, te juro, me encantó. Oigan, en lo que Carla piensa eso que le acaban de decir, que sí, le dieron ahí algo a pensar. Últimamente, o en los emprendimientos en los que yo estoy invertida, cada vez he visto que es más complicado y se necesita más dinero para invertir en marketing digital para que realmente tenga un efecto en las ventas. Y eso me preocupa mucho porque, pues, ustedes van a estar vendiendo en línea principalmente. Entonces, les deseo muchísimo éxito, pero no es para mí. Estoy fuerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Les voy a decir qué opino yo. Creo que la evaluación está alta. Estoy seguro que les va a ir súper bien. O sea, como un negocio familiar lo veo perfecto. Y creo que el nicho es el correcto. Pero no creo que sea su socio correcto. Y por eso estoy fuerte. Muchas gracias. Creo que el mercado está muy chiquito. Entonces, no les quiero hacer una oferta de dinero, pero sí quiero hacerles una oferta de poder ser su mentora y ayudarlos a abrir puertas. Entonces, yo por eso, como inversionista estoy fuera. Como mentora, me gustaría que me tomaran la oferta. Sí, claro que sí. Gracias, Carla. Estoy seguro que para cualquiera de nosotros sería un placer mentorearlos en lo que podamos. Muchas gracias. 100%. Sin duda. Cuestazos. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Vemos el futuro para Mulby como el líder número uno de productos de seda para dormir en México y en Latinoamérica. El mercado de belleza es de las industrias más grandes y en mayor crecimiento. O sea, no creemos que somos un nicho tan chiquito. O sea, si en vez de traer esto hubieran traído, yo qué sé, ropa interior para mujer con el mismo playbook, seguro sí les invierto. De que vuelvan próxima temporada con otro producto, por favor. Exacto. Ha, ha, ha.